Romina Grillones, vicepresidente del EMATUR, empezaron las caminatas, empiezan el sábado, las caminatas desde la Piedra Fundamental de Plaza Moreno a las 15 horas, caminatas por el eje fundacional sería, ¿no? Así que bueno, que nos cuente Romy cómo es esta historia. Hola Romina. Hola Inés, ¿cómo andas vos y todo el equipo? Bien, muy bien. Bueno, acá te cuento preparándonos para arrancar con las caminatas este sábado sábado primero de junio a las 3 de la tarde, como bien dijiste vos, en la Piedra Fundacional. Son gratuitas, son organizadas por el ente de turismo y los guías son estudiantes de guías del Instituto Universitas. La propuesta el año pasado convocó mucha gente, muchos vecinos de la ciudad, interesados por conocer esas curiosidades, historias, datos de color de la ciudad. ¿Te cuento más o menos cómo es el recorrido? Sí, a ver, contame cómo es el recorrido. Sí, mirá, nos encontramos en la Piedra Fundacional, desde ahí los guías nos explican cómo fue el día de la fundación, qué es lo que pasó, por qué el 19 de noviembre. Bueno, nos hacen un detalle de la catedral, del palacio municipal, y después arrancamos caminando por Avenida 51, hablando de los edificios emblemáticos como el Viejo Teatro Argentino, el Nuevo Teatro, el Palacio de la Legislatura, Plaza San Martín, y desde Plaza San Martín, bueno, vemos los edificios que los rodean. Es una caminata muy amena que suele durar entre 40 minutos a una hora. Muy interesante porque los estudiantes de guía son muy abiertos, entonces uno puede ir preguntando y repreguntando las inquietudes que tienen. Esto empieza este sábado, ¿cómo sigue? ¿Va a ser todos los sábados? En realidad, como estamos en una época del año que es bastante dura, quizás, para estar al intemperie, pensamos hacerlo este sábado y el sábado 15. Sí. Y iremos avisando en función de la, digamos, de cómo nos va acompañando el clima para hacer en julio, agosto y después, bueno, en la época de primavera, que es por ahí la que más se disfruta, ya sea para sacar fotografías, porque las personas sacan muchas fotografías, y además está bueno porque podemos referenciar las distintas especies arbóreas que se encuentran en el eje fundacional. Romina, ya que estamos, ¿no? Y hablando de las caminatas también, han tenido mucho éxito las caminatas del cementerio. ¿Cómo viene ese tema? Y contanos un poco de qué se trata. Mira, las visitas al cementerio municipal de La Plata son organizadas por la Asociación de Amigos del Cementerio Local. Se organizan el segundo sábado de cada mes. La próxima es el sábado 8 de junio. Y van cambiando las temáticas. La anterior fue de estilos arquitectónicos. En otra se habló sobre los estilos vinculados a la masonería. Y ahora en la próxima es una caminata, perdón, una visita nueva que se incorpora, que tiene que ver con los personajes históricos de la ciudad. Por así mencionar, escritores, poetas, comerciantes o empresarios que, digamos, han contribuido al crecimiento y desarrollo de la ciudad. Sí, esa es muy buena porque hay más de lo que creemos, ¿no? De lo que imaginamos. En el cementerio está nuestra historia. Y además, bueno, lo interesante que es que Pedro Benoit diseñó el cementerio de la misma manera en que está diseñada la ciudad, con sus avenidas, sus diagonales. La verdad que yo invito a todos los vecinos de la ciudad, tanto a la actividad de las caminatas, que, bueno, organiza, retoma, digamos, la actividad del municipio. Y por otro lado, las visitas al cementerio, que, bueno, que son muy interesantes. El 8 de junio, dijiste, ¿no? El 8 de junio. ¿A partir de qué hora? A partir de las 11 de la mañana. El punto de encuentro es en casi 131 y 74, donde está, digamos, la entrada importante del cementerio. Sí. Y esto, como lo organiza una asociación, ellos cobran un bono contribución que tiene que ver con pagar los honorarios de la guía. Sí. Que, bueno, a aquellas personas que no pueden pagarlo, no hay problema. No hay problema. Son numerosos porque el fin no es lucrativo. Son 10 pesos lo que se les paga de bono contribución. Genial. Bueno. Bueno, a ellos les sirve porque de esta manera le pueden entregar la boletería a los visitantes y demás. Romina, y también contame si están preparando algo para las vacaciones de invierno, si ya tienen algo pensado. Mirá, hay varias actividades que están encaminadas. Todavía por ahí faltan nombres. Pero, bueno, hay varias cosas que se van a desarrollar. Bueno, más adelante seguro vas a estar contándonos todo. Más adelante si queremos ir hablando, si no tengamos algún nombre específico. Pero, bueno, el pasaje de Ardorrocha seguramente con algo nos esperarán. Bueno, nuestras plazas, nuestros parques. Sí, el bosque, que siempre es algo con el museo. Exactamente. Bueno, lo que vamos a tener este año para vacaciones de invierno es la apertura del planetario. Claro, también. Que va a ser la nueva figura del bosque. Sí, seguramente. Que está prevista, bueno, para las vacaciones de invierno. Bueno, Romy, también me gustaría que presentes tu programa, que vas a empezar en esta radio la semana que viene, qué día, de qué se va a tratar. Bueno, el viernes 7 de junio vamos a arrancar con Gustavo Papa, un periodista, un programa que se va a llamar Vos Selegís, donde en una hora te vamos a contar todo lo que podés hacer en La Plata y en la región en el fin de semana. Ya sea las ferias, las exposiciones, los eventos, contarte un poco cuáles son los museos de la ciudad, toda la movida para la juventud, cursos, talleres, y bueno, en esa hora dar todo un pantallazo que seguramente algo nos va a quedar. Te digo que no te va a alcanzar. Algo nos va a quedar y que bueno, después cada uno elija qué es lo que le conviene, obviamente desde actividades. Vos elegís, me gusta el nombre. ¿Qué? ¿Te gusta? Vos elegís, sí. ¿El viernes a qué hora? El viernes a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde. Y bueno, esperamos que nos acompañen y puedan conocer todas las posibilidades para aprovechar el fin de semana con todo. Buenísimo. Romina, te damos la bienvenida desde acá al equipo de Keops. Así que bienvenida y bueno, que te vaya muy bien. Te vamos a escuchar, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, Romina. Bueno, un cariño. Gracias. Hasta luego.